iniciar nuestro canal de YouTube para dejar guardada nuestra comunicación también y presentamos entonces a Alicia Gutiérrez, quien es directora de la unidad ejecutora del CONICET en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Buen día Alicia, buen día para vos. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Y antes que nada, como no me gustan los monopolios, quiero aclararte que yo soy directora de una de las unidades ejecutoras ligadas a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Bien, ahí está. Hay otra que es el IDACOR y está dirigida por el doctor Andrés Izzetta. Perfecto. Nada, quería pasar ese informe. Perfecto, perfecto. Bien hecha la aclaración para que también la gente que está escuchando, los oyentes puedan entender bien de qué vamos a hablar, porque nos enteramos de esto, ¿no? Un recorte en el cupo para los científicos, para aquellos científicos técnicas o científicas que van a ingresar y que, bueno, de repente se dan con este pantallazo en el cual, claro, hace pensar que los científicos se empiezan a ir de nuevo de nuestro país, Alicia. Mira, primero habría que precisar un poco más. No era ninguna sorpresa. Ya el año pasado, en el momento de la convocatoria, se hizo evidente y explícito que CONICET iba a reducir el número de ingresos. Incluso, en lo que nosotros llamamos temas generales, se adjudicaron 150 cupos, otros 150 a los temas estratégicos y otros 150 a una línea que se llama reforzamiento institucional, algo así. Ojo, ¿qué quiero decir con esto? La sorpresa horrible es, en términos personales, de darte cuenta que a vos te toco, no entras. Ahora, no estoy diciendo para nada que estemos de acuerdo con eso, ni mucho menos que no nos cachetee el ver el porcentaje de investigadores que logran ingresar a la carrera. Han circulado en diversos medios, también en Facebook, no sé, otras redes porque yo no conozco, algunas tablas que son muy significativas y que muestran muy claramente esto. Primero, una reducción tremenda en los temas generales, ¿no? Al 15% de los postulantes. Lo que te estoy diciendo es que 1.386 se presentaron y entraron 208, ¿sí? Sí, sí. Esto, esto aún se pone peor si focalizas y ves en qué áreas se han producido los ingresos. En ciencias sociales y humanidades hemos obtenido el menor número de ingresos. En algunas disciplinas un poquito más, llegando al 15%, que es el general. En otras, como el área de letras, te digo letras porque indudablemente el área se llama literatura, lingüística y semiótica. Es un área que nos involucra como instituto. Han entrado solo 4 de 84 postulantes. Te digo los números como para tener una idea. Y si me permitís, quiero decir otra cosita más antes del intercambio nuestro de preguntas. Lo terrible de esto es que es una medida más que se suma a un conjunto de medidas que se vienen tomando. Un desfinanciamiento, o en general te diría, un desfinanciamiento absoluto de la actividad científica. En qué y los proyectos de unidad ejecutora, que son grandes proyectos que han pasado por un concurso, que ha sido evaluado positivamente, se ha acordado financiarlos, articulan a muchos investigadores de cada instituto. Bueno, esos están suspendidos los desembolsos. ¿Me querés decir cómo vos programas investigaciones si no sabes cuándo vas a cobrar nuevamente algo? También se han suspendido los PIB, que son los proyectos de equipo. También se ha recortado el presupuesto de las unidades ejecutoras. Y claramente muchas unidades ejecutoras del país están en peligro de poder seguir subsistiendo. Van a tener que cerrar. No tienen cómo asumir los gastos corrientes como para mantenerse en pie. Y a eso, obviamente, también hay que sumarle el deterioro de los salarios. La situación nuestra, nuestra digo como colectivo, ¿no? De la comunidad de Conicet. La situación nuestra no escapa a la situación general del país, pero incluso más. Si vos comparativamente observás con otras ramas de actividad y demás, el salario de los empleados de Conicet se ha reducido aún más. Y eso lleva a que los becarios, por ejemplo, cobran un salario que está por debajo de la línea de pobres. Los artículos 9, como le decimos nosotros, que son empleados contratados por el Conicet, a la situación precaria del hecho de que están por contrato, se les suma el deterioro salarial. Y eso genera... Mucha gente se está yendo. ¿Quiénes se están yendo? Los que pueden, los que consiguen otra cosa. ¿Sí? Sí. Bueno, esa es nuestra situación. Por eso te digo que la cuestión de los ingresos viene a ser algo grave, sin duda, pero un aspecto de toda la problemática. Tremenda la situación, Alicia. Tremenda porque, lamentablemente, vemos, ¿no? Se hace reflejo cada vez más de gente que ve eso. Como vos decís, algunos se pueden ir, pero lamentablemente hay otros que no están en condiciones para poder irse al exterior y tienen que quedarse acá y someterse también a esto, ¿no? Que a quedar fuera de un... a ser distinguidos, pero quedar fuera de un sistema, ¿no? Lo cual también atenta contra todo, contra la educación, bueno, y justamente a la ciencia, ¿no? A todo esto, a ver, hay actividades que se vienen realizando y a las cuales, por supuesto, queremos invitar a la población para que también sean parte de esto. Digo, porque todos tenemos, todos somos parte de esta comunidad, digamos, ¿no? En la cual, si no somos de un lado los estudiantes, son de otro lado los profesores. Me parece que por ahí también hay un sentido de convivencia en ese sentido, ¿no? En la sociedad. Sí. Antes de responderte esto, quiero aclarar una cosa. Sí. Esto que te digo, se van los que pueden, los que tienen oportunidad, el deterioro salarial, eso enfocado a nivel de los individuos que estamos implicados ahí, ¿sí? Pero no hay que perder la otra dimensión, la dimensión de lo colectivo. A este paso va a desaparecer, si seguimos en este paso sostenido, y no es una tontería decir que la ciencia y la técnica va a desaparecer de nuestro país. Años, años llevaron de trabajo colectivo, de inversiones, etcétera, a poner al CONICET entre las principales instituciones científicas del mundo. Totalmente. A este paso, a este paso, como se dice vulgarmente, nos vamos a la lona. Pero quiero rescatar esto. Una cosa es la situación de los individuos, otra cosa es la situación de la ciencia y de nuestra sociedad como colectivo. Excelente. Son dos caras de una misma moneda, pero no hay que descuidar ni una ni otra. Excelente la clave. Respecto a las actividades, mañana miércoles se celebra en nuestro país el Día del Investigador. Se conmemora, hay que decir ahora, porque no tenemos nada que celebra. Es el Día del Investigador y a nivel más general, a nivel mundial, si no me equivoco, es el Día de la Ciencia y de la Técnica. Se ha fijado ese día porque recuerdo a Bernardo Hussein, nuestro... Premio Nobel de Medicina, ¿no? Nuestro primer premio Nobel, sí, nuestro primer premio Nobel y primer presidente de CONICET. Se han organizado una serie de actividades que tienen que ver con conmemorar ese día, pero con una jornada, oí con una jornada de protesta. Si me permitís que sea clara y directa, creo que no tenemos nada que celebrar mañana. Pero sí tenemos la posibilidad de unirnos como colectivo, toda la gente que estamos ligadas a la ciencia y a la técnica, y hacer visible nuestra presencia y nuestra preocupación. La concentración es a las 11 en la plaza del fundador, y si te interesa, en un ratito te puedo enviar por WhatsApp la gacetilla de prensa, donde hay contactos para prensa y entrevistas de la gente que está organizando esto. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer eso, así también podemos conversar mañana, en este día, sí, que se van a estar realizando las actividades. Gracias. Bueno, Alicia, la verdad que es muy interesante, queríamos tener una idea de cómo están trabajando, la verdad que pienso también a nivel personal, digo, es un momento de supervivencia, ¿no? Porque el ataque a los salarios, el ataque a la ciencia, es como, bueno, no solamente a los salarios de los argentinos, sino también a los salarios, digo, de los trabajadores, las trabajadoras que están trabajando en el CONICET de hace tantos años. Y bueno, y es como tremendo, ¿no? Así que muy de supervivencia, lo pensaba. ¿Me permitís que diga una última cosita? Por favor, por favor. Otra cosa que es preocupante es el desprestigio de la ciencia en general y de los que hacemos ciencias sociales y humanidades en particular. Un desprestigio que, por supuesto, del que son responsables nuestras autoridades, no hay que buscar responsabilidad en otro lado, pero que es alimentada por los horrorosos comentarios que he visto en las notas que han salido en los últimos días. Si me permitís, de gente que no tiene la más mínima idea de lo que es trabajar en ciencias sociales y humanas. Por eso, te agradezco este espacio, porque creo que, bueno, es también una pequeña cuota que podemos aportar los que estamos inmersos en este trabajo, que hacemos un trabajo digno y que hacemos un trabajo de importancia. No es que pensamos tonterías, ¿sí? A veces se citan ciertos títulos de trabajo para decir, mirá, ¿a quién le interesa eso? A veces el título del trabajo solo indica qué tipo de problemáticas estás investigando vos. Entonces, investigar la presencia de mujeres no sé dónde te habla de las relaciones de género, de la dominación social, de la desigualdad social, etc. Que son aspectos fundamentales que hacen a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo. Excelente, Alicia. Muchísimas gracias por este contacto con la radio y vamos a seguir conversando, por supuesto.